Bukele deja calladito a Donald Trump. Chismecito time. Después de que las mentiras que dijo Donald Trump en su rueda de prensa acerca de cómo Nayib Bukele llevaba a cabo la lucha contra los delincuentes de El Salvador. Los delincuentes de El Salvador están bajados por 70%. ¿Por qué están bajados? Están bajados porque están enviando a sus delincuentes a los Estados Unidos de América. Todos estábamos esperando la reacción del presidente salvadoreño y la verdad que no decepcionó. El presidente de El Salvador solo necesitó cuatro palabras para dejar callado al expresidente de Estados Unidos. Aquí les dejo el corto y discreto mensaje que publicó Bukele en su cuenta X. Esta es una expresión muy común en inglés y significa tomando el camino alto. Frase comúnmente usada para dejar pasar una discusión cuando uno de los participantes no está siendo razonable con sus expresiones. Con esto Bukele deja claro que no están al mismo nivel porque aunque sabemos que Trump solo habla para criticar a la gente, Bukele ha demostrado con acciones cómo ser un buen líder. Es por eso que Bukele no siente la necesidad de contestarle al expresidente. ¿Y tú? ¿Qué opinas? A mí me parece una respuesta educada e inteligente. Pero te leo en los comentarios. Bye.